¿Estamos en dónde? ¿En Darlet's o qué es? Ahí estamos aquí amigos, transmitiendo en vivo, en directo, en Darlet's Como dice el Paco, somos los mejores A ver, platícanos de las reparaciones, rápidamente ¿Qué puedes reparar aquí? ¿Qué onda? De todo, aquí reparamos de todo ¿Relaciones también? De todo, hasta acabar y reparamos aquí Este equipo lo trajeron que no prendía Y ya prendió ¿Somos los mejores? ¿Laptops también? ¿Relas? ¿Tablet? ¿Te trajeron una tablet? ¿No? Por ahí Con la rajuela, ahí Paco Esta tableta no prende, ahorita la vas a hacer vivir La vas a exorcizar Ah, pues luego también cambiamos todos de iPad Baratas Muy bien, perfecto, aquí en la Friki Plaza, Local 11 Y hasta LED tenemos Tenemos LED chipos, vamos a ver estos Estos se van a ir el día de hoy Estos LED son de chip de nueva generación, amigasus No se dejen engañar, ahí está la nueva generación de chip No son cop, es chip, estos ya llevan chip Son 14 mil lúmenes de puro power, puro punch Bueno, también tenemos este cotorra aquí Y pues los Airpods Estos, ¿Cómo saber si son o no originales? Pues bueno, es muy fácil amigos Desde el empaque Si en el empaque traen esta cosita Esta cosita que ven aquí Ya es un muy buen indicio que son originales Los clon, no, no Tenemos ahí unos clon de los Airpods Para que lo vean uno y otro Este es Apple Watch Este sí es original ¿Cómo saber que es original? Pues aquí así, chequenlo No debe tener puntitos de carga Ni mucho menos Bien amigos Bueno, este trae sus etiquetas de importación Este otro no trae La imagen, ¿Se pueden ver? La imagen es la misma, amigasus Es la misma, el tamaño es igual Este trae otra etiqueta acá Este puede o no traerla Porque eso depende de la tienda que se los venda ¿Sale? Son etiquetas de código La etiquetita que trae Y esta no la trae Este trae, si se fijan, el de arriba El código Este otro los trae los códigos del otro lado Sigue siendo Para que no se confundan Este es el original, ¿Sale? Los códigos acá Dos códigos nomás Y este otro trae esos dos códigos acá Si se fijan la serie Chequen la serie Chequen la serie Que es muy similar Pero pues no, nada que ver Este, aquí es lo que aparece arriba El M2, no sé qué madres Acá sí M2, toda la cosa Esto Acá está en Chinatown Entonces bueno Por atrás Por atrás Estos tienen los tres símbolos Están entre los tres simbolitos Tiene esto Tiene esto ¿Qué notas alguna diferencia aquí, Charly? ¿O no? A ver ¿Qué diferencia? Más en que es más oscuro, ¿No? Sí Porque está exactamente lo mismo Están igualitos, oye Este es el original Este es el original Pero están igualitos Están igualitos Por acá abajo Se pueden confundir fácilmente Buenas tardes, amigas Por acá, atrás, abajo Sí hay diferencia Sí hay diferencia Chequen Toigo, toigo Un lado Otro lado Son etiquetitas que pegan ¿Va? Y esto Con esto Se van a dar mucha cuenta ¿Sabes? Bueno, amigas Y esto es un Apple Watch Bien padre ¿Tienes tu Apple Watch también, Charly? Sí ¿Ya lo cargaste? Ya A ver, préndelo ¿Están muy parecido? Sí, compártelo Muy bien La verdad es que se ven Muy parecidos Tamaño y todo La diferencia es que aquí Este tiene la pantalla Como recortada Recortada Y este es completo A sus órdenes Pero por abajo Vamos a ver Ah, ese es serie 4 Sí, serie 4 Tiene esto Como si fuera serie 4 Y esos son los puntitos Que les digo Pero de acá abajo está Uf Ahí está serie 4 El 24 milímetros Hasta abajo está súper bien Y este Pues es un serie 1 El serie 4 El original También trae eso Pero no trae Los dos puntitos de carga Muy bien, amigos Eso es todo por el día de hoy Aquí les dejamos El pequeño review Esto lo les enseñamos Sobre este Y otros más artículos Que tenemos aquí, amigos En venta en Darkseedlets Vamos a usar En el Filiplaza Local 11 Bye